Que yo soy yo, 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 yo Manos arriba, manos arriba, yo, yo, yo Comienza mi tipo ya te falla herido Con gente que cagas ya más seguido Y cada rima aseguro que me das Toma que atrevo con chichas Y sabes que yo soy honesto De veces no sé, no sé qué tienes Tito de puta seguro rompo tus bienes Tú ni qué quieres, te trae la eco Para esta rima no sabes, sabes que eres viejo Yo te vengo, vengo sabre y doblegando Si te vengo ya le sigo y también te vengo matando Y cada rima aseguro que ya no flote Sucede que le gano, sucede que va a vivir Sucede que te puedo ganar y también aza a él Es el estilo que llega y ya te tumba La trigo china y acaba tu cabana como la tumba Tengo el estilo correcto y va a la base de una ciudad Y las calles van a caer, la desparación del medio Cuando tú aún la haces Seguro llego, seguro ya te pones bien nervioso Tienes la mamata de sangre, no son como patrón Seguro por tu cara de chistoso Tienes a dar el oso, seguro persevero, persevero Si puedo esperarte tantito porque le doy mi culero Yo, yo, yo Empieza la ronda, claro este Me ataque la primera contra ti, o sea, primera masacre Este combate con esto le pongo esfuerzo Pero espero que le dejo que sea más grotesco Y es por eso que te gano y yo merezco En las rimas, en tarimas, no ganar triunfo lo merezco Y es por eso que tú me suenas avanzando No puedes con esto, eres peor que ese chavo Que salió hace hoy, si quieres unos momentos con esto Sabes que yo puedo en esto, te reviento Y voy contento siempre y hasta esa cima Espero que no te caigas después, no escupas tu saliva Porque con esto yo reviento Estoy contento porque sabes que no puede ser falta de talento Y yo voy siempre tan tranquilo Te veo nervioso, te veo ciclismo Sabes que otra vez que mira, viene este silbido Que te mata porque sabes que en el rap tengo coltillos Y voy por eso que traigo estructuras Palabras que vienen las tuyas, no se me aseguran Son sus dudas que a veces tuyas sudan Pero sabes que procuras y mira, te mato a la segunda O sea que viene la primera, va de regalo O sea que mira, con esto voy más profano Sabes que lo hago y con esto te regalo ¿Me repites el beat? Sabes que en esto hablan de nervioso De nervioso, creo que el nervioso es otro O sea que vengo que te mato en marimotos Porque las palabras llegan y te matan en tu moto Te vas para allá con aquellas monas Las palabras que miran ya mías matan tus neuronas O sea que toma este puñetazo que va a tu cara De regreso y mira más escaso Y a dejar todas esas porquerías Porque sabes que tu familia no entiende nada de eso Sabes que te mato porque traes esa estantería Que te mata, yo regreso, siempre gano con poesía Y sabes que traigo siempre este talento Conecto las frases que miran el intelecto Y no puedes porque tu vestimenta es chafa Criticas ya mi gordura, pero con nueva ya te gana Este cabrón trae mucha más flema Las palabras que llegan, mira, te pongo ya cual tema Es lo que te quema porque yo sueno mejor Las palabras que suenan en este saxofón O sea que mira, esta improvisación Que te mato en el hip, en el hip te traigo mi hip hop O sea que entiendes lo que represento Palabras dirás tú directo para este convento Y más por ciento y yo traigo por ciento Que yo, que yo, en cada rima ya viene esta finalidad Que yo, que yo, en esta hierra tengo el destino Dime si me sale capaz, la tuya muy barata Seguro con vuestros cienes En esta rima seguro que no fuera Puede que te gano y seguro que sabes que se suena Dime que quieres, eres una mamada Apago ya tu crew Dices que el chavito más rifa menos Que el chavito rifa más que tú En serio sabes Robo tus bases bajas y te descanses Para cara a un hijo de puta que es necesario Esperas de tantito, el niño mira raro En esta mierda sabes, me llaman de lenguástica Te dejo pasar pa' que te hagas una cirugía clásica En serio sabes Tengo ya nivel de nivel ya que se te vive Pero no va a fallar ni que yo puedo continuar Mi destino está muy corto En serio sabes que eres un aborto No puedes conmigo, sabes que yo siempre sigo No puedes conmigo, hijo de puta, si te gano la piel Así de simple, yo te la clavo Sacarlo de blanco, me voltea a los raperes Eres el arco y te agarro ya de mi esclavo Eres la mierda y usted deja la mierda No puedes ver en eso No puedes ver como yo jugando de blanco, me tienes un borrón Lo tuition como yo No puedes ver como yo Mirror de blanco, mi lugar Estar la mierda y estebra